... Creo que aquí hay gente con la que vamos a hacer una gran conquista Amén Gloria en nombre del Señor Amén En la toma de la ciudad de Rabá, Joá con sus hombres luchó a muertos Arriesgó su propia seguridad Pero con gozo y alegría sabía que lo hacía al servicio del reino de Dios Al servicio del ungido de Dios Amén Que bueno es que nosotros trabajemos pensando No estoy trabajando para el pastor No estoy trabajando para la iglesia Cristo Roca de salvación Amén Estoy colaborando con mi pastor Estoy colaborando con la iglesia Estoy ayudando y estoy apoyando Pero estoy trabajando para el reino de Dios Con ese carácter, con ese enfoque Vamos a ver cosas grandes que se nos van a abrir delante de nosotros Aleluya Tantas veces leemos, decimos, escuchamos y no lo sabemos de memoria Que a veces lo decimos sin coger el sabor Ese texto que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Amén Y pensamos que eso es como para un texto bonito No Lo demás viene por añadidura Diga conmigo, primero el reino de Dios Lo demás, mire, viene Viene No hay que irlo a buscar Viene Gloria al Señor Diga conmigo, vienen cosas grandes Vienen bendiciones Mira hay unos cuantos carros nuevos ahora en este fin de año Hay un Toyota Forrone Hay un Secovia Hay un Expedition Hay Gloria al Señor Por lo menos yo declaré que iba a pasar un fin de año El fin de año con carro nuevo y gracias a Dios Que lo voy a pasar El próximo pago es el 2 de Febrero Que bueno que usted me entendió Pero voy a pasar el fin de año con carro nuevo Gloria a Dios Y el Dios que El Dios que me lo dio Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes Amén Y va a llegar también a mí Y va a seguir Mire hermano Si hay algo que me estimula Es lo que siento de parte de Dios en mi vida Y de verdad que con lo que usted cree Lo que usted confiese Dios te va a ayudar en todas estas cosas Y este es un año donde Dios ha puesto muchas cosas Sobre todo en mi vida en orden Amén Y ha ido ordenando tantas cosas Y por algo Dios lo hace Amén A no ser que sea para llevarme Porque también Dios Ordena tu casa que te vas a ir No, pero Yo pienso que todavía no Yo, yo, yo pienso Y si es así, gloria a Dios De verdad No se sorprenda Pero bueno No es que estoy profetizando nada Yo espero ver La iglesia Cristo Roca De salvación Amén Con nuevos talentos Y mire que Dios lo está haciendo Amén Es ese espíritu que hay en el corazón De la iglesia De colaboración De despertar De estar viendo que realmente Cuando nos ocupamos del reino de Dios Dios se ocupa de ti Dios se ocupa de tu familia Dios se ocupa de los tuyos Diga conmigo servicio Estamos en este punto Servicio ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén Diga para obtener Para poseer primero Servicio Gloria a Dios Amén A veces que muchos se sienten Usados por los ungidos Cuando en realidad El que usa es el Espíritu Santo ¿Verdad que sí? Amén Juan nunca se vio Como alguien usado por David Más bien Se veía como un privilegiado De lo que hacía Véase como un privilegiado De lo que usted hace Amén Véase siempre así Gloria a Dios Por lo que estoy haciendo Al pastor se les puede olvidar Reconocerlo Desde acá Quizá mencione tres o cuatro Y a un hermano importante Se les puede olvidar Al que más hizo Lo diga Mira no me tienen en cuenta No, no, no Usted es un servidor Del reino de Dios Lo que usted hace Es para Dios Segundo lugar El derecho Amén Le dice Reúne pues ahora Al pueblo que queda Y acampa Contra la ciudad Y tómala No sea que tome yo la ciudad Y sea Llamada De mi nombre Entonces ¿Qué hace Joao? Envía mensajeros a David Para informarle que ya Rabat estaba O Rabat Estaba sitiada ¿No? Como decimos nosotros Ya eso era pan comido Ya estaba sitiada Ya estaba totalmente Controlada Nada más Hacía falta el toque final ¿Amén? El combate final Que también era Una Posible Victoria Casi 100% Para ellos Entonces envía Mensajeros Y Vemos que en esto La rendición De la De las fuerzas Del ejército contrario Era evidente Ahora ¿Buscaría Joao la gloria De su rendición? ¿O pensaría Joao Que David Le tocaba el derecho? Él dijo Ese derecho le toca Al rey ¿No es así? Ese derecho le toca Al ungido De Dios ¿Cuántos creen? Y yo creo Y no es que me lo esté Atribuyendo a mí Olvídese de eso Yo creo Que el derecho De nuestra victoria Le pertenece a Jesucristo Dice amén Siempre le digo Señor La gloria será Para ti Amén Siempre De todo lo que haya hecho Porque por la gracia de Dios Es que hoy estoy aquí parado Amén Por la gracia de Dios vivo Por la misericordia de Dios Porque Dice Hay una frase importante En la palabra De Dios Que dice No nos ha pagado Conforme a nuestra iniquidad Imagínese que el Señor Nos fuera a cobrar Todas las iniquidades De lo que usted Hemos hecho Ninguno estaríamos aquí Yo creo que ninguno Estaría en ninguna iglesia Pero gracias a Dios Por su gracia Eso es algo que tenemos Que reconocer Constantemente La gracia De Dios Amén Diga conmigo el derecho Lo tiene Dios Amén Él no pensó en sí mismo Es importante Que no busques Nunca tu gloria Iglesia Líderes Que no pienses En sí mismo Detuvo el asalto final E invitó Al ungido Para que terminara La última fase De la misión Que lindo Esto es digno De que Usted Lo asimile Lo entienda Porque cuando se trabaja De esta manera Es cuando se le está dando Totalmente La gloria de Dios Otro hubiera dicho Bueno yo fui Que la poseí Yo aquí En mi vida Se ha derramado Sangre Etcétera Así que Ya lo que me falta Pues la poseo Y hoy la ciudad De Rabá Se hubiera llamado Jabaita El nombre El nombre Del comandante Del general Pero dijo No a este Derecho Se lo voy a dar A quien tiene La honra Diga conmigo Nuestro Dios Siempre va a tener La honra Van a venir Cosas grandes Yo le doy Gracias a Dios Por todo lo que Dios me ha dado Le doy gracias a Dios Por lo que Dios Me va a dar Amén Nunca voy a pensar Que es porque Me lo merezco Aunque como hijos Tenemos derecho Y lo podemos Pelear Amén Delante Del mundo Siempre debemos De dar este testimonio Para Que El servicio O sea El derecho Sea siempre De parte De Dios O para Dios El servicio Es más importante Para Dios Diga conmigo Que el reconocimiento Amén Los que buscan Honrar a sus líderes Sus autoridades Espirituales Tarde o temprano Van a ser recompensados Por Dios mismo Porque Dios recompensa Diga conmigo Tercer lugar La toma Juntando a David Todo el pueblo Fue contra Rabat Y combatió Contra ella Y la toma Talmente parece Que David Siendo el rey Estaba recibiendo Orden De uno de sus líderes De sus subalternos ¿Verdad? David no le dice Bueno ¿Y por qué tú tienes Que ordenarme Que yo sea el que vaya? O no Mejor hablo tú Él Analizó la situación Él dijo Es verdad Yo soy el que debo De estar allí Yo soy el que debo De pelear Lo hizo David Fue ¿Ven? Eh Fue contra esa fortaleza Enemiga Dice la isla Que fue con un grupo De hombres Que tenía Combatió Y tomó Oficialmente La ciudad Tomar esa ciudad Era la visión En realidad Del ungido Y no de su General subalterno Como hemos Explicado Ahora dice Que despojando Al rey De Rabat De su hermosa Y costosa Corona Y de piedras Preciosas Entonces Lo despoja Le quita la corona Y la corona Es puesta Sobre David Gloria al Señor Allá afuera Hay gente Que tiene corona Que te pertenece A ti Amén Amén ¿Quién me está Escuchando? Amén Amén Diga conmigo Como iglesia Amén